Nos vamos a la comunicación con nuestro compañero Andrés Campos, de LRA9, Radio Nacional Chubut. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, muy buen día. Saludos para todos. ¿Cómo están? Muy buen día. De Radio Nacional Esquel, qué linda ciudad. Así es. ¿Cómo andás Andrés? Te saludamos de acá, de Radio Nacional Mendoza, porque estamos preocupados por esta situación que se está viviendo allí en Chubut, que comenzó este fin de semana, con esta protesta que están haciendo los policías por aumento salarial allí en Chubut. Sí, sí, por aumento salariales, entre otras cuestiones, ¿no? Empezó esto el día domingo, a partir del mediodía, pasadito el mediodía, se conoció la noticia de que en diferentes puntos de la provincia se estaban sumando los policías a esta medida de fuerza, que sería una reunión de servicio, una manifestación, digamos, pacífica, en la cual se fueron sumando las juntarías de algunas ciudades de la provincia, y en el caso de Esquel, el mismo día domingo, cerca de las 21 horas, bueno, un abogado en representación de los policías, pasó por cada una de las comisarías, que aquí en Esquel son dos, y leyó a las autoridades y entregó el territorio que han elaborado, se denomina Movimiento de Policías Autocopostos de la provincia de Chubut, bueno, donde manifiestan esto, ¿no?, la cuestión salarial y algunas otras cuestiones. Y en el caso de nuestra ciudad se sumaron las dos comisarías más el comando y algunas otras comisarías de aquí, de los pueblos del interior de la cordillera, así que por lo menos en Esquel, desde el día domingo, que no hay ningún tipo de servicio policial, no hay patrullajes en las calles, hay vigilancias, no hay traslados de detenidos, no hay adicionales en los bancos, supermercados, empresas, tampoco hay atención en las huastillas, ni tampoco control de las personas que están detenidas en las comisarías. Así que, bueno, es una situación preocupante que se está registrando en la provincia de Chubut y, bueno, en el caso de Esquel, como les decía, hace el día y medio que no hay policías, ¿no?, custodiando las calles. Ante esta situación, ¿cómo ha reaccionado el gobernador de la provincia? ¿Cómo están intentando garantizar, de alguna manera, la seguridad en esos lugares? Bueno, en principio dio directivas al subestadio de seguridad para que intente negociar con los policías, pero esto no pudo avanzar, así que el gobernador dispuso cambios en esa área de la subsecretaría de seguridad, cambió a los funcionarios, y esto ya se conoció en la jornada de ayer, pero aparentemente con estos nuevos funcionarios tampoco se ha llegado a ningún acuerdo porque continúa esta medida de fuerza. Se hablaba ayer también, a última hora, de que había renunciado toda la mayor de la policía, algo que, bueno, no se pudo confirmar hasta el momento, serían solo rumores por ahora, pero, bueno, es tensa la situación, la gente está muy preocupada porque no hay patrullajes en las calles, así que, bueno, veremos qué pasa en las próximas horas. Entendemos que hoy, al ser una jornada laboral, luego de un fin de semana largo, con un feriado, se podría llegar a avanzar e intentar, digamos, solucionar inconvenientes, ¿no? Muy bien, Andrés, bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Nacional Mendoza, desde acá, bueno, nuestra solidaridad con ustedes, con la provincia, y, bueno, seguramente nos seguiremos comunicando para que nos cuenten cómo avanza esta acción y ojalá que tenga una pronta resolución este conflicto. Bueno, les cuento por último que estamos esperando a esta mañana un comunicado del Ministerio Público Fiscal, de la Oficina de Prensa, que todos los días se hace información de los hechos delictivos de las últimas horas, para ver cómo estuvo el fin de semana, pero sabemos que ha habido varios hechos de robo en la ciudad, que no hay patrullajes. Así que, bueno, también un saludo desde acá para todos, y cuando ustedes lo necesiten, aquí. Muy bien, muchas gracias, Andrés, un saludo. Pasaba así entonces Andrés Campos, colega nuestro, de LRA9, Radio Nacional Esquel, bueno, contándonos en relación a este problema que surgió el fin de semana con la policía de allí de la provincia de Chubut, que está tomando medidas de fuerzas en reclamos.